muy buenas chicos como están servidos amigos bien estamos de ginsing impact y el día de hoy pues bueno me toca hablar un poquito de lo que puede ser el banner que va a venir junto con garlequino bien esto solamente es una cuestión de que palabrería todavía no está completamente hecho así que todavía no voy a hablar a fondo de los personajes pero sí que voy a darles una pequeña muestra de quiénes son y cuál en la pena así que rápidamente vamos a lo que vamos chicos tenemos antes de continuar a este vídeo y explicar sobre los cuatro personajes perdón los tres personajes de 4 3 por qué razón podrían venir con arlequino y obviamente con linet pues primero que nada chicos no se les olvide que el sorteo que teníamos el día de hoy 15 creo que es o perdón hace dos días 15 que pasó para la semana que viene el día martes cuando tiremos por el equino terminamos tirar por el equino y hacemos el sorteo de las dos bendiciones lunares para aquellos que estén suscritos al canal ya sea en modo youtube o en modo este cómo se llama twitch no se preocupen si su suscripción se acaba hoy acabo de tomar la lista de los que están suscritos en youtube y de los que están suscritos en twitch y obviamente esos van a participar ya están asegurados y los que vengan a partir del día el 15 que fue cuando se empezó y se hizo bien vamos adelante chicos y vamos a hablar sobre el vídeo de el día de hoy bien chicos pues nos ha llegado por ahí de waiting por the captain esperando por el capitán pues nos ha llegado la información cuestionable de que probablemente los personajes de 4 3 activarán con vecinos son che bruce linet breminen y como ya sabemos al lado de arlequino como nivel 5 pues viene line ahora quiénes son estos personajes tenemos en pantalla line tenemos a freminen y obviamente tenemos a che bruce y yo tuviera en mi cuenta arlequino y tuviera en mi cuenta a la línea y pues también lo tendríamos ahí nuevamente chicos estos cuatro estrellas valen la pena son buenos personajes o no no voy a hablar completamente de esto porque esto lo voy a hacer un análisis más completo como siempre lo hago esto solamente es para abrir un poquito la boca y bueno que ustedes vayan haciendo ideas y comentarios y valdría la pena o no bien al final yo quiero comentarles que la razón probablemente si es que esto se vuelve real o canon es porque dentro de la historia como ya vimos en la 4.6 presentación tanto linet preminen como el ine y van a tener relevancia en la historia de arlequino por lo cual se me hace notable que son personajes que pertenecen a su familia o pertenecen a su círculo social personal pues repitan con ella en ese sentido solamente lo veo por parte de la historia y en el caso de che bruce pues es un personaje que salió hacia próximamente cuatro banners y obviamente recuerden que cada cuando salen este tipo de personajes cada dos banners nuevos cada cuando salen un banner nuevo cada dos banners o tres o cuatro que aproximadamente bueno están repitiendo para volver a salir por si aquellas personas no tuvieron la oportunidad de sacar por esa razón sería lo de che bruce ahora en el caso de permanent y linet porque vuelven en este sentido familiar ya lleva ratito que no ha venido y linet pues bueno en este caso es un personaje básico llamémoslo así de anemo que tampoco que sea el mejor personaje pero pues sí que tiene algunas cositas importantes que no quiero hablar de destacar aquí porque no quiero alargar el vídeo en fin y esto se llega a completar vale la pena tirar por estos personajes ya os lo diré en el próximo vídeo pero por lo pronto os digo que por lo menos che bruce y linet son buenos personajes y freminentes bueno ya hablaremos un poquito más de él junto con linet en el banner próximo recuerden que en la parte de arriba les voy a dejar por ahí para que usted vea en mi análisis de si vale la pena tirar por el banner de linet o de alekino viendo esta postura un bueno en mi caso personal pues ya tengo algunas consideraciones o más bien no tengo ninguna con lo cual las consideraciones que vengan más adelante pues me vendrán de perlas para sacarle más provecho al persona que suelina y en el caso freminente fueron tampoco tengo así que por ese sentido no hay ningún problema no tengo pérdidas y en el caso de el personaje de virus pues recordemos que la cc está bastante rotilla y de por sí el personaje ya es bastante bueno para sustituir algunos personajes del batirán así gran chicos esta es la postura que tienen o que se dice en los líneas que probablemente va a venir así que si esto llega a venir tampoco es que sean malos personajes algo por fina que está perdido pero bueno se le puede sacar un poco yo soy bien me despido no sean te sirve muchísimas gracias por este vídeo y nos vemos en la próxima y espero que esta información haya servido y si queréis participar por una bendición lunar pues solamente tienen que suscribirse en el botoncito de suscribirse en twitch y o suscribirse en el botón de unirse a la página de youtube yo soy bien me despido y nos vemos en la próxima fuerte beso un abrazo y va